¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros mesos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mi sueño Si me querías porque cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brinda Yo te quería Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías un día Si me tenías un día entenderás que fue un error Cambiarme Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Yo te quería Yo te quería Que me ha gustado Yo te quería No te interesa No te interesa No te interesa No te interesa Gracias por ver el video.